¿Quién viene hoy a la casa de Lidl? Hola, soy Pepa. Vengo a conocer la cocina de Lidl y a contaros una receta que os traigo. Hola Pepa, bienvenida. Pasa, pasa, estás en tu casa. Bueno, 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 estoy impresionada con esta casa. ¡Qué bien! Pues aquí tienes la cocina. Me encanta, es que me encanta. Y cuéntanos, ¿con qué receta te vas a estrenar? He venido para enseñaros mi receta de bolitas de espinaca con el nuevo gazpacho que he creado junto con Lidl. ¿Os apetece? Pues vamos. Bienvenidos a la cocina de Lidl. Estoy encantada de estar aquí y además vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer hoy una receta que son unas albóndigas de espinacas con queso fresco, donde os vamos a presentar nuestro gazpacho de origen y tradición hecho con tomate rosa. Así que estamos preparados, pues venga, vamos al lío. Bueno, vamos a empezar a cocinar las espinacas. Vamos a coger aquí nuestra espinaca baby edulis y vamos a empezar a cocinar. Tenemos aquí el agua ya hirviendo. La vamos a echar un poquito de sal y en este caso, y a mí en todos los casos me gusta la verdura de hoja, la espinaca, trabajarla entera, no cortarla. Tiene mucho hierro, tiene calcio, un montón de ácido fólico, tiene además vitaminas. Nada, las escaldamos 10 segundos y ahora le vamos a cortar la cocción. Tenemos aquí un recipiente. ¿Cómo cortamos la cocción? Pues con un poquito de agua con hielo. Y ahora lo único que hemos hecho es hidratarlas. No perdemos además su verdor ni todas sus propiedades, que son fantásticas para nuestra alimentación. Y con este agua que tenemos aquí, el agua donde hemos cocido, aquí aprovechamos todo. En la cocina se aprovecha siempre todo. La reservamos y la dejamos, pues ya tenemos para un arroz, un caldo de verdura, y si no le hubiéramos echado sal, que es otra opción, pues podemos incluso regar las plantas con ellas. Y ahora ya las vamos a escurrir y las pasamos a otro bol para poder trabajar con ellas. Ahora que estamos hablando de espinacas, me acuerdo de un vídeo que hicimos de unos crepes con espinacas y verduritas. Así que echarle un ojo y ya veréis qué rico. Pues vamos a seguir con nuestras albóndigas de espinacas. Tenemos aquí la sartén, fuego medio, un poquito alto, y le vamos a añadir nuestro aceite de oliva virgen extra. Tampoco queremos en exceso. Y le vamos a añadir la cebolla. Cebolla, espinaca y comino. Ya sal no le vamos a echar porque lo hemos incorporado cuando las hemos cocido. Así que vamos aquí a darle que se nos ponga transparente. Cuando ya la tenemos en su punto transparente, le vamos a añadir las espinacas enteras, como hemos dicho antes. Las rehogamos bien, hacemos un rehogadito de toda la vida, que se mezclen bien todos los ingredientes. El comino al gusto. Pero bueno, a mí es que me gusta mucho cocinar con especias. Lo cocinamos un poquito y ya, tan poquito, tan poquito, que no queremos que se nos pierda el verdor de la espinaca. Que vamos a hacer una cosa, lo vamos a apartar y con el calor residual que tenemos aquí de la sartén, lo mezclamos todo bien, todo bien, y ya lo tenemos. Pues ya tenemos nuestras espinacas cocinadas, ¿vale? Entonces ahora vamos a coger un par de cucharitas, las vamos a trabajar, está caliente, ¿vale? Vamos a coger dos cucharitas para ayudarnos y no quemarnos. Y las vamos a hacer, y además le vamos, en este caso, pequeñitas, para darle un tamaño que es el que queremos. Las vamos a poner en esta tablita aquí, ¿vale? Pero ahora con las manos las vamos a terminar de rematar. Vamos a poner aquí en este platito. Las damos un poquito de forma. Con los palitos se nos va a resistir un poquito, pero no van a poder con nosotros. Así, las ponemos así, que luego ahora con el frío, en la nevera, se nos van a quedar más consistentes. Y se nos van a quedar más bonitas. La espinaca es súper antioxidante. Y al cortarla además con cuchillo, siempre mejor con la mano. Incluso con cuchillo nos llegaría también a la oxidación. Y eso no lo queremos, ¿a que no? Pues ya la tenemos aquí y las terminamos de presentar. Vamos a meterlas a la nevera, a enfriar. Y aquí tenemos ahora la pregunta de los fans. A ver qué nos preguntan. Vamos a ver, tenemos aquí... Parece que esta mezcla va a estar deliciosa. ¿Se te ocurre cómo utilizarla de otra manera? Claro que sí, tenemos un montón de maneras. Mira, la podemos hacer la misma albóndiga, la podemos pasar por harina y huevo. Hacemos fritita y es un aperitivo riquísimo, con un poquito de salsa de tomate o con una anchoa. También la podemos utilizar de relleno en unas empanadillas. Está buenísima. Y una forma más tradicional sería en un potaje, nuestro potaje, con sus garbanzos, hacer las mismas albóndigas de espinacas y ponerle, añadirle una tajada de bacalao confitado. Y está riquísimo. Si queréis cualquier cosa, no os olvidéis de en los comentarios ponernos las dudas que tengáis, las preguntas que nos queráis hacer, que nosotros os contestamos. Bueno, ¿cómo veis la receta? ¿Fácil, no? Bueno, pues eso, esto es para que la hagáis en casa, ¿eh? Vamos con la parte del queso. Es un queso 0% de grasa. Hemos cogido un queso fresco, roncero, de burgos. Un queso fresco. Y aquí lo vamos a cortar y vamos a aprovechar así. Le vamos a dar así un grosor para que se note que estamos comiendo queso, que no se nos quede pequeñito, no sea tacaño, ¿vale? Y otro paso más que tenemos. Vamos a por el siguiente, ya que esto ya lo estamos rematando. Pues ya pasamos al protagonista de nuestro plato, que es nada más y nada menos que este gazpacho que hemos hecho con tomate rosa. Con otros ingredientes que cada ingrediente, tanto el ajo como el pimiento, como este maravilloso aceite de oliva virgen extra, han sido hilo conductor, un ingrediente de otro. Aquí tenemos el tomate rosa. ¿Por qué el tomate rosa? Este tomate, que es una pasada de producto, donde vamos a sacar una cantidad de sabor, de tomate, la carnosidad que tiene, de propiedades que tiene. Y luego aquí tenemos este, el tomate, que os voy a contar un poquito, porque como soy mitad cocinera, mitad hortelana, ¿por qué el tomate siempre están colocados así? Pues no, hay que colocarlos así. Aparte de que el tomate aguanta más, se conserva mejor, el tomate cuando ha crecido en la mata, crece así, se están colgando, entonces su madurez empieza por aquí, los azúcares empiezan en la base del tomate, para que esté bien repartido, para que tenga ese sabor único y que sea homogéneo. Pues nosotros lo ponemos así y se va repartiendo y al final se nos termina llenando y todo el tomate termina por ser perfecto. En este gazpacho es tan importante lo que hay dentro como lo que hay fuera. Este envase es un envase eco-responsable. ¿Qué quiere decir esto? Además de que este envase ha estado hecho con materiales plásticos 100% reciclados, luego su envase es fácil de reciclar. Ya vamos a empezar a emplatar nuestro plato, ¿de acuerdo? Vamos a coger un plato hondo y cogemos nuestro gazpacho. Vamos a echar en el fondo del plato nuestro gazpacho y luego vamos a colocar nuestras albóndigas que hemos hecho de espinacas, aquí, bien colocaditas, unos daditos. Hemos hecho así un poquito, una decoración un poquito geométrica, ¿vale? Y ahora vamos a poner nuestras pipas de calabaza al esto, que también hemos cogido, que son riquísimas, muy saludables. Este plato, vamos, rebosa salud. El gazpacho además, que es un plato de temporada, de verano, que es un súper alimento, que tiene una cantidad de propiedades y de energía riquísima. Este aceite que hemos seleccionado, que es olisone, un aceite de oliva picual, virgen extra, riquísimo, lo vamos a emulsionar un poquito. Lo vamos a emulsionar y este aceite lo que tiene, porque hemos seleccionado esta variedad de aceituna, tiene ese amargor muy característico, pero al final en boca termina con dos toques de fruta que nos gustan muchísimo para nuestro gazpacho. Con una pipeta, si no tenéis pipeta en casa, lo que podéis hacer es con una cucharita pequeña. Ya le vamos a dar unas gotitas aquí a nuestro plato y un truco que os voy a dar, que a mí me encanta hacerlo, voy a coger por aquí, aquí, mira, tengo... A mí me encanta hacer una cosa, que es poner en todos los platos un poquito de verde, de hierba fresca, ¿vale?, para que nos dé frescor y siempre sea como que lo tenemos recién hecho. Y aquí tenéis este gazpacho que hemos hecho, el Lidl con tanto cariño para todos vosotros. Hasta aquí mi primera receta en la cocina de Lidl. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más recetas como esta, suscribiros al canal de YouTube de Lidl, activar las notificaciones en la campanita y os llegarán todas nuestras novedades. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!